Música 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 Así es como yo gano solo, limpiamente y muy sugerente como chilenos A ver esto es bastante simple Música El mundo chileno ya va a ser abajo se tiene que acabar su carrera la única forma de acabar su carrera y de la cual no voy a descansar era para sacarle la banca oye le estás sacando la banca ¡Ruye! 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 Toda esta consume uno de los mejores more Altennaxi Fue Fue ¡Fue Fue 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 ¡Fue Fue Un segundo, un segundo, sé que la lucha original era de Altol, el campeón de los titanes del ring histórico contra SIGGLE. Pero para demostrar la buena voluntad de la nueva administración, de tomar la libertad de modificar la lucha para hacer un 3 contra 3 entre SIGGLE, Alaba Segundo y Técnico, Altol y Ariquito. Un segundo, mira, por fin tiene una buena responsabilidad y con la gente. Espérame un éxito. Mira, le parece que ya está. A ver que se ven en el canado. ¡Vamos! ¡Uuu! ¡Corredo cuando despierta! ¡Corredo cuando despierta! ¡Es probable! ¡En última noche! ¡Corredo! ¡Corredo cuando despierta! ¡Polificado! ¡TOM! ¡La luna de los tíger y alquil! ¡Te da paso, compadre! ¡En dos! ¡En dos! ¡En dos! ¡Dos equipos! ¡Y una vez más tarde! ¡TOM! ¡Uuu! ¡Uuu! ¡Jodazo, lundar al peñazo! ¡Debastador, paranoquial! ¡Ajo el pecho! ¡Que va a arruinar! ¡Eneo, paredes! ¡Goba! ¡Eneo, paredes! ¡Eneo, paredes! ¡Eneo, paredes! ¡Goba! ¡TOM! 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 ¡Eneo, paredes! ¡Eneo, paredes! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡TOM! ¡Aplausos! ¡AH! ¡Jita a todos! ¡Aplausos! ¡Nom acceso a condiciones! ¡That's all! ¡Y estamos системenfic santé! ¡ Cambridge. ¡Gracias a todos esos grandes! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Eneo, paredes! ¡ Angstias, el brazo! ¡Powarde! ¡Te llevo el cuerpo! ¡Dosengo! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Va, Bruno эlow! ¡Va, Bruno эlow! ¡Viene, a diferentía! ¡Ahh! ¡Oh, muy bonito! Estamos al estando... ¡Oh, mi negocio! Para Hause good, en este mundo moderno Podrían ir al inglés y se venían a llevar a tu baje Que pasen por el cabello de Bob Con su expresión, deslizando a él ¡Ah! 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 ¡Anaza, la ballena! ¡Aguien está la torre! ¡Aguien está el galozo! La ciudad de Bajador, por parte de Artebón El Pinto Palabra Dominando ¡Aguien! ¡Campeón de Vitales! ¡Aguien los campeones vitales! En este momento, con el hotel de Bajador La europa que se la lleva El campeón histórico De Cedrino de Bajador Todamente dos Los que van las opciones de Cedrino Y ya tenemos el segundo de llevarse la lucha ¡Aaah! 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 ¡Oh, el brutal! ¡Cedrino de Vitales! ¡Cedrino de Vitales! ¡Cedrino de Vitales! ¡Cedrino de Vitales! ¡Muy bien, muy bien! ¡Que bomba! ¡Que bomba! ¡Que bomba! ¡Esto nos da! ¡Cedrino de Vitales! ¡Que bomba! ¡Que bomba! ¡Aguien los campeoninos! ¡Que bomba! ¡Que bomba! ¡Vamos a hacer! ¡Vamos a hacer! ¡Cedrino de Vitales! ¡Cedrino de VAL! ¡Apéron de Vitales! ¡Es un único! ¡Vamos a hacer! ¡Vamos a hacer las piernas de cabeza! ¡Los matamos! Esta lo que va es del elquilero, documental de C cuánto de los cines al club de emitido clave, al campeón Internacional Final de R 최근 en el poste en un asalto del gimnasio Santiago ¡Oh! Muy bien, muy bien. ¡Oh! Pues una jugada. Perdió el perro de la moneda. Corta. Cosme Sigueroa. ¡Ahí aquí! Y mira. Muy bien. Va a seguir al cor. Le va a tocar al tronco histórico al que va a morir. ¡No! ¡No! Toda la arena es el joyón. Todas las tomadas. El que se abre con esta difusión ¡Aaah! ¡Qué pequeño! Queda más de un equipo ¡Bordadio! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Qué brutal! ¡Aaah! 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 ¡Mira! 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 Tengo una bala la de la FADE ¡Mira! 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 El picholón muerto Su patada El asunto Para los jugadores Que comparte Que lucha Este El casillo El sexto combate oficial Del pernilco Yo me lo haré hacer Recuerda lo bueno Se reincorporan los técnicos El cibarazo uno Y por la cocina ¡Uy! Dos chicas Para la propuesta de la ley ¡Uy! 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 Es amor de la Iglesia de Número. No hay ningún otro lugar para el Facebook. ¡Pero qué es lo que hacemos! ¡Muy bien y bienvenido! ¡Vamos a ver nuestro partido! ¡Vamos por el contrario de la Iglesia de Paz! ¡Vamos, ven! ¡Vamos a ver nuestro! ¡Vamos, ven! ¡Vamos a ver nuestro partido! ¡Vamos, ven! ¡No, ven! ¡Vamos, ven! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!